Muy buenas a todos amigos de RetroStreamers y bienvenidos a una nueva serie. Hoy vamos a jugar a Jedi Knight, Jedi Academy y vamos a estrenar esta serie creándonos un personaje. En este caso no vamos a llevar a un gran Jedi, sino que seremos un aprendiz que aprenderemos con Luke Skywalker y sus amigos los caminos de la fuerza. De momento empecemos creándonos el personaje, vamos a hacer dificultad Jedi, nada demasiado loco, un poquito de dificultad pero sin pasarnos. Y aquí está nuestro chico, vamos a dejarlo así tal como está porque me gusta bastante. Vamos a pasar, tenemos un sable láser en el que podemos elegir el color, como veis hay un montón de colores para elegir. Y además, no sé si podemos cambiar el estilo de combate, no nos deja cambiar el estilo de combate, podemos cambiar la empeñadura del chable, eso sí. Yo voy a dejar la que había, que me gustaba bastante, esta de árbitro y color azul, es lo que a mí me gusta. Podemos cambiar el tipo de sable pero de momento no podemos, así que más adelante lo cambiaremos, si nos dejan. Empezaremos la partida así y vamos allá. De momento tenemos ahí ya la típica pantalla de carga de Star Wars. De hace mucho tiempo una galaxia muy muy lejana, Star Wars. Si recordáis jugamos este juego en la semana Star Wars que hicimos, jugamos Vicente y yo al modo multijugador que es genial, en el cual ahora mismo estará aquí apareciendo una tarjetita que os podrá llevar a ese vídeo, si os apetece verlo. Es muy divertido, con mucha locura. Vamos a jugar la campaña. Y la campaña, como leemos en el título, se sitúa 10 años después de la batalla de Endor. Y la nueva república sigue buscando que el resto imperial, o sea los imperiales que quedan, retrocedan. O sea que se vayan. Forzando a los imperiores a adoptar tácticas cada vez más desesperadas en la batalla. Mientras tanto, el maestro Jedi Luke Skywalker, Jedi o Jedi, yo depende del momento lo diré de una forma o de la otra, pero bueno. Traja para devolver a los Jedi su puesto formal como guardianes de la paz de la galaxia en la Academia Jedi de Javin 4. Javin no se escribe así, eso ya os lo digo yo. Javin se escribe con Y. Jaden Kor, un prometedor estudiante de Coruscant, que Jaden Kor somos nosotros, está de camino a la Academia tras haber conseguido lo imposible, construir un sable láser sin entrenamiento Jedi formal. Ojo, eh. Ahí vamos a la Academia por eso. Ahora mismo veremos un vídeo en el que empieza el tutorial, etc. Vamos a pasarnos el tutorial, así que voy a cortar y nos vemos enseguida con el primer nivel ya, porque te hace jugar y el tutorial tampoco es que aporte mucho aparte de un compañero odioso que se llama Ross. Y presentarnos a los personajes de los cuales os hablaré ahora dentro de un ratito, así que no pasa nada. Bueno, voy a dejar que veáis a Ross, que es un tío odioso. Y de paso os contaré que encontré, bueno, encontré un vídeo en el cual este Ross, asqueroso, le odio, no me cae bien. En el que hay un mod de chiquito para esta escena que es maravilloso. Y lo he buscado, pero no ha aparecido por internet. Desapareció en 2008 de internet y lo han vuelto. Pero bueno, tenemos que aguantar al colega este, así que lo dicho, nos vemos enseguida en el primer nivel. Hasta ahora. Bueno, pues ya estamos aquí, como veis tenemos a Kyle Katarn, este es el señor que era el protagonista de los anteriores Jedi Knight, o Jedi Knight, como queráis. Y es nuestro mentor, es nuestro maestro. Después de hacer el tutorial, Luke nos envía aquí a investigar qué pasa, porque allí ha aparecido un Sith, unos restos de un Sith hace 5000 años. Y están dándonos por saco, así que habrá que mirar. Venga Kyle, pues, ala, tal vez. Kyle se pira y nos deja aquí vigilando, lo cual, como os imagináis, no es lo que va a pasar, porque sería un trabajo muy aburrido. Ahora veréis que nuestro personaje se queda un poco ahí pasmado, míralo. Pero enseguida viene la acción. Sacamos el sable, no... Y aparece un viejo conocido, como es Chewbacca, nuestro querido Chewie. Chewie, te entendemos perfectamente lo que quieres decir. Pues nada, nos vamos a quedar por aquí con Chewie. Pero nos la van a liar, así que nos vamos a tener que partir la boca. Venga ahí. ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? Me encanta el empezar a dar saltos. Aquí hay un colega de estos. Como veis, son un poco mantequilla. Pero claro, llevamos un sable láser, ¿qué menos? Que que sean mantequilla. Y un R4 aquí. Pobrecito. Que se ha metido en todo el fregado. Como veis, la música es la de la película. Tenemos el tema de la fuerza y todo. Y estos enemigos son bastante flojillos a nuestro lado. Pero bueno, tenemos escudos. Como veis a la izquierda tenemos... Tenemos la vida, que es lo que tiene el 100 rojo. El 64 verdes son los escudos. Y aquí a la derecha tenemos la fuerza. Porque tenemos poderes de la fuerza. Los elegimos así. Veis, tenemos curación, velocidad, empujón, tirón y sentí. Yo suelo usar bastante el de curar cuando me dejan tocado. Así que bueno. Vamos a matar a más tíos. Y luego os voy enseñando. Chewie nos ayuda, por suerte. Así que tampoco tenemos demasiado que temer. Somos aprendices, recordad. Hemos venido con Kyle. Pasa que pues... El maestro Kyle Katar nos ha tenido que dejar... Para hacer cosas. Muertos todos. Venga, no pasa nada. ¿Qué pasa aquí? ¿A quién más hay que cargarse? ¿Qué pasa aquí? Venga, uno menos. Y dos menos. Además tenemos un poder de la fuerza muy chulo. Que es el lanzar el sable. Me encanta. Intentamos volver a la nave. Bueno, pues eso es fácil, ¿no? Hemos vuelto donde antes. Chewie nos ayuda, la verdad. Y me encanta como saltan estos dando volteretas. Es como hacerle la zancadilla, pero con la espada. Y eso mola. Uy, que me engancho aquí. Ese tío lanzará guau. Menudo raya que os dispara este. Venga. Uno menos. Cuidado con este Chewbacca. Nada, nada. Tú, si le pasas un sable láser a un tío por la cara... Automáticamente muere. A ver, vamos por aquí. ¿Se puede? No. Aquí hay otro tío. Uy, hay dos más. Cuánta gentuza. Vale, todo bien. Ya hemos partido a uno. Ya están extendiendo una especie de campos tractores que no nos van a venir bien. Lo digo yo. No podemos llegar a las naves. Todo el lugar está interceptado. Pues vamos a... Abrir los campos estos, ¿verdad? Guau. Si me dan por la espalda, no creo que me cubra con lo del escudo. Así que vamos a ir con cuidado. Venga, vamos a matar a estos tíos como mantequilla. Uno. Y dos. Qué bonito. Qué bonito. Me encanta el... La plasticidad del sable láser. Además podemos usar otras armas, ¿eh? Tenemos rifles blaster, etcétera. Y tenemos en una primera persona, pero... Si somos a princes de Jedi, tenemos que usar el sable para aprender cómo funciona, ¿no? Tiene cierta lógica. Vale, aquí llega un colega. Y más tíos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Guau. O sea, hay un montón. Y parece que nos van a empezar a disparar a saco paco. Menuda palomita he hecho ahí, ¿eh? Qué bonito. Vale. Yo tengo que desactivar los rayos tractores. Y Chewbacca, pues ya tú te apañas. ¿Vale? Con esto. Buah. Han reventado todo esto. Perfecto. Pobre Chewbacca. Se queda solo. No puedo volver atrás. Así que... Habrá que ir hacia adelante. Uno. Dos menos. Punto de control. Vale, por aquí no vamos a pasar por si hay bombas o algo. Buah. Madre mía, es que me encanta, ¿eh? Son como mantequilla. Tenemos que ir con un poco de cuidado porque yo me voy emocionando. Y no me curo ni nada. Voy a curarme. Como mola el efecto, ¿eh? Y claro, si no me voy curando, pues me matarán. Al fin y al cabo. Venga, ya está, ya está. ¿Qué pasa aquí? Sigamos subiendo. Por aquí no es. Es por aquí. Hola. Me ha reventado un bombazo en la cara y me ha matado. Bueno, pues... Carguemos el punto de control. Menos mal que no estaba muy lejos. Maldito sea el tío este. Ha sido totalmente injusto, ¿eh? O sea, no ha sido culpa mía. Como veis, el tío ha reventado la... Ha sido un suicidio. Voy a volver a curar, como hemos hecho antes. Está bien porque así puedo, con esto... Además de con la semana Star Wars que hicimos, puedo aplacar mi... Buah, un nuevo golpeazo me ha llevado, ¿eh? ¿He visto R2? Voy alucinado. Bueno, voy a curarme. Y ahora lo investigamos. Sí, era R2. Y dice 3PO. Uy, mucha gente aquí. Venga, uno menos. No te escondas al lado de R2, que no quiero matarle. Se suponía que la había matado. Ahora sí. Mantequilla. Vale, a ver. Tenemos aquí un pack médico. Que os parecerá gracioso, pero no me acuerdo cómo se usan. Así que bueno, seguiremos curándonos con la fuerza, pero eso está. Uh, qué error. Curémonos un poquito. Me vais a ver mucho hacer esto, ¿eh? Yo lo aviso. Aquí hay otros tíos. Hay muchos gridos por aquí, ¿eh? Vale, tenemos que bajar por aquí. O subir. Vale, esto tiene pinta de... ...tener que usarse. Vale, ¿dónde está la otra... ...garra de cuervo? Que nombre más feo. ¡Uy! Un SID. Pero... ¿Qué pasa con los sables rojos? ¿Que lo regalan en este juego o qué? Se cubre demasiado el tío. ¡Buah! ¡Qué epicidad, ¿no? ¡Uy! Estoy muy jodido. ¡No! ¡Me mato! ¡No! Vale, pues ya estamos de vuelta. Ya vuelvo a luchar con el... ...tío este. A ver si ahora me lo cargo. ¡Sí! Ahora sí. ¡Epicidad! ¿Qué pasa? Lo que decía antes. Que los sables rojos los regalan o algo. Porque la verdad que no me hace ninguna gracia... ...que haya tantos SIDs por aquí. A ver, el halcón. ¿Dónde está el halcón? ¿El halcón? No. Aquí. No. ¿Estará aquí? Sí. Uy. Aquí. Vale, perfecto. Me he equivocado de botón. Y estoy usando... ...la fuerza para la velocidad... ...en lugar para curarme. Pero bueno. No pasa nada. Bajaremos para abajo. Y rezaremos. ¿Por qué no nos maten? ¿Será por aquí? No. Sí. ¡Hola, Chuy! Seguro que está cajando a mi madre... ...por dejarle solo antes. Vale. ¿Será por aquí? Es por aquí. Vale. Aquí tenemos el halcón. Un R4. Y aquí será reventar de enemigos. Efectivamente. Vale. Otro menos. Gracias, Chuy. Para echarme una manita. Otro grido de estos. Dios. Tatooine sigue siendo tan inhóspito... ...como cuando estaba el imperio, eh. Gente más mala. Yo ya me curo. Y parece que ya está. Aquí hay a Kyle... ...que se estaba echando unas cervezas... ...porque es un profesor muy de bravas y cervezas. Ya lo veréis. Es un tío majo. Sí, Kyle. Un poquito te has perdido. Chubaca también se está cagando a la madre que lo parió... ...por no estar con su alumno. Me alegro de verte, Chuy. Sí, sí. Arreglalo. Uy, le he caído bien. Claro que sí, hombre. Ya jugaremos al ajedrez. Llame, sí. Yo te lo cuento, desgraciado. Si él no hubiera aparecido cuando lo hizo... ...hubiera sido imposible salir con vida de allí. Venga, ya tenemos un sable láser. Chuy me cae muy bien, pero aquí el que se ha cargado... ...el tío del sable láser es el tío. Uy, hola, Luke. Interesante. Luke está, como veis, muy cabreado... ...porque lo hemos hecho muy bien... ...pero hay una secta de Sith que viene a por nosotros. Así que nada. No le gusta la cosa y se cabrea. Bueno, como veis, la misión completa... ...hemos destruido... ...perdón, 36 enemigos. Hemos usado bien el sable y tal... ...y hemos usado la fuerza bastante. Con lo cual está bastante guay. Nos hemos curado un montón de veces. Hemos saltado, hemos lanzado y hemos usado la velocidad. No está mal. Y me parece que ha sido un buen primer capítulo para la serie nueva de Jedi Knight que externamos hoy. Si os ha gustado el vídeo, le podéis dar un like. Os podéis suscribir al canal para mucho más contenido. Seguimos con nuestra serie siempre, además de muchos directos y mucha diversión. Os podéis seguir en Facebook y en Twitter buscando RetroStreamers o arrobaRetroStreamers. Dependiendo si estáis primero en Facebook o segundo en Twitter. Y eso es todo. La semana que viene volveremos con una nueva misión en nuestro camino para ser Caballeros Jedi y salvar a la galaxia. O al menos ayudar a Lucas a salvarla. Que al fin y al cabo, para eso él es el prota. Así que nada. Nos vemos pronto. Que la fuerza os acompañe. Y hasta la próxima. Adiós. Adiós.